...durmeron todos. Estaban súper cansados los pobres. No, yo feliz de ayudarlos. Así me siento un poco mejor por todo lo que te dicen. Que no me hiciste nada. Era tu pega, ¿no? Eso quiere decir que me perdonaste. Que no tengo nada que perdonarte, Ismael. De verdad que tú, todos, se la han jugado un montón por mí. Yo no sé cómo les voy a agradecer tanto. Imagínate lo que hizo la Lisset. Bueno, al parecer eres una persona digna de ayudar. Gracias por decir eso. Es lo que creo. Ya, yo me voy a acostar también. Necesito descansar. Lore. Hace tiempo que no estamos así, solos. Conversemos un rato, no sé. Bueno. Ismael, espera. Seri. Seri. Hostos. Tenden Specifically. Altyom. Tenden Video. Tenden Video. Tenden Video.